Buenas tardes, una disculpa por este retraso debido a una entrevista que le hicieron a la doctora de manera previa. Pues les damos la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de conferencias Arqueología y Etnohistoria 2008, que organiza el Cuerpo Académico de Historia Mexicana e Historia del Estado de México. Esta ocasión tenemos el gusto de tener en nuestro colegio a la doctora María Castañeda de La Paz. La doctora María Castañeda de La Paz hizo sus estudios en Historia de América por la Universidad de Sevilla. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en documentos pictográficos del Centro de México y en el estudio de la nobleza indígena de esta área. Actualmente realiza una investigación sobre los altépetl de Tenochtitlán y Tlatelolco y sus relaciones con los altépetl de Azcapotzalco y Tlacopan en el siglo XVI. Ha impartido cursos y conferencias en varias universidades mexicanas y europeas. Y entre sus publicaciones recientes están La Lucha por la Herencia en una Familia de Xochimilco del siglo XVI, La Tira de la Peregrinación, La Ascendencia Chichimeca de los Mexicas y de manera reciente el libro, La Pintura de la Peregrinación de los Culua Mexitín, relativo al mapa de Sigüenza, editado en la serie de códices del Colegio Mexiquense. Bueno, no quito más tiempo, damos la palabra a la doctora María Castañeda con la conferencia La Peregrinación Azteca Mexica, una historia con diferentes versiones. Muy buenas tardes a todos, perdón por este retraso. Gracias al Colegio Mexiquense por esta cordial invitación, especialmente a Raimundo por estar aquí, bueno, permitirme estar aquí con todos ustedes. Yo he elegido el tema de la peregrinación azteca mexica porque yo creo que mejor o peor todo el mundo lo conoce, más o menos. Estoy segura que lo habéis visto en arqueología mexicana, cuando visitáis el Museo de Antropología e Historia, allí en la Ciudad de México, en la Sala Mexica hay una reproducción del Códice Boturini, como digo, en libros de texto, en revistas, etcétera. Creo que a todos les es familiar, por lo menos la pictografía de esta temática. Una ventaja que tenemos cuando trabajamos con la peregrinación es que tenemos abundantes fuentes sobre el tema. Quiero decir que se hicieron numerosos códices o que los cronistas se dieron a la tarea de copiar las versiones históricas sobre este tema en un alfabeto ya traído por los españoles y lo escribieron bien en español o bien en náhuatl. Sin embargo, cuando vamos a entrar o a profundizar en esta peregrinación, nos encontramos que la historia no es una historia homogénea. Quiero decir, la ruta no siempre es la misma. Algunas veces vienen directamente de norte a sur, otras veces se desvían hacia el oeste. Los personajes también cambian de un documento a otro, no siempre coinciden. Lo mismo sucede con algunos rituales a lo largo del camino. Y esto puede responder a dos cosas. Por un lado, puede responder a varias, pero me voy a centrar en dos. Por un lado, a las diferentes versiones históricas que existían en el tiempo prehispánico. Entonces, cada versión mandaba o enviaba un mensaje. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que ningún documento de la peregrinación es de origen prehispánico. Todos los que tenemos el Centro de México se elaboraron en el siglo dieciséis y también en el siglo diecisiete. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos constancia de que los cronistas, ya sean españoles o ya sean indígenas, lo que hicieron, sobre todo en la segunda mitad del dieciséis, fue reunir toda la documentación que tenían a su alcance sobre este tema, por ejemplo, y lo que hicieron fue entremezclar las diferentes versiones históricas que existían, creando una sola versión. Entonces, cuando estamos estudiando, por ejemplo, a Torquemada, de finales del dieciséis, principios del diecisiete, que trabaja esta temática, vamos a ver perfectamente que él está mezclando documentos de una versión y de otra. Y eso es un problema que nosotros tenemos que, de los que tenemos que ser muy consciente cuando estamos trabajando las fuentes. No podemos decir, ah, este autor dijo, este es el relato verdadero porque este autor lo dice. No. Primero tenemos que analizar qué fuentes tenía ese autor y si entremezcló diferentes documentos. Y eso podemos hacerlo. Entonces, en esta charla yo lo que quiero comentarles es, ¿en qué consiste el relato de la peregrinación? Es decir, la salida de un grupo de Aztlán, por eso se llaman aztecas. Entonces, cuando yo hable de aztecas son la gente que sale de Aztlán y cuyo objetivo final va a ser fundar México, su ciudad. Pero ya sabemos que allí vivieron los tenoshcas por un lado y los tlatelolcas por otros. Entonces, cuando yo hable de mexicas me estoy refiriendo a la gente que vive en la isla de México. Entonces, están por un lado los aztecas y los mexicas, pero es el mismo grupo que tiene el nombre de lugar de procedencia o del lugar donde viven. Unos minutos lo quiero dedicar al contexto colonial en donde digo que se mezclan las diferentes versiones históricas. Creo que eso es muy importante porque autores ya en el pasado advirtieron de esta situación, pero los investigadores no lo hemos tenido muy en cuenta, por lo menos hasta el presente. Y yo quiero llamar mucho la atención sobre eso. Cuando estamos estudiando un documento, tenemos que ser conscientes de que se están mezclando fuentes porque así lo hicieron en el siglo dieciséis, diecisiete. Y bueno, la última parte lo que voy a hacer es tratar por un lado el mapa de Sigüenza o pintura de la peregrinación de los Kula Meschitín y ver cómo esa historia es completamente diferente a la de el Códice Botturini o Tira de la Peregrinación, que es uno de los documentos más representados en los libros, en las revistas o incluso en la televisión. Entonces vamos a ver cómo con esos dos ejemplos el mensaje del documento es completamente diferente. Empiezo así con la... Ah, ¿quién está pasando ahí? Empiezo así con la peregrinación. ¿Qué nos están contando? Para empezar tenemos que tener muy claro que la ruta hasta Tenochtitlán se divide en dos partes claramente diferenciadas. De Aslan a Coatepec y de Coatepec a Tenochtitlán. Es decir, Coatepec es como la frontera entre dos historias. Una historia que se sitúa en un tiempo primordial, lo que quiero decir es como un contexto sagrado donde los personajes, digamos, no son personajes propiamente históricos como nosotros los conocemos. Es más, un mundo de dioses y por lo tanto los lugares por donde van a ir pasando los aztecas en esa primera parte, no los vamos a reconocer nunca en la geografía mexicana. Son lugares conceptuales que responden, por ejemplo, a significaciones sagradas. Están relacionados con dioses, con rituales, etcétera. Luego vamos a ver unos ejemplos de eso. Lo mismo sucede con las fechas de esa primera parte. Son fechas asociadas a un dios, al sacrificio, a un ritual, etcétera. Y en la segunda parte, el segundo tramo, es de Coatepec a Tenochtitlán, donde vamos a ver que ya los aztecas van a pasar por lugares que muy fácilmente vamos a identificar en la geografía mexicana. No hay problemas con los lugares, con esos puntos geográficos y donde vamos a ver interactuando al grupo con otros grupos culturales que estaban en los alrededores del lago de Texcoco. Por lo tanto, Coatepec es un lugar muy importante, es como una frontera en la historia. Siguiente, por favor. La primera parte, como digo, los topónimos. Son topónimos que esos lugares, Atlante, Pemachalco, Chicomostoc, no los encontramos en la geografía jamás. La persona que mejor ha interpretado esta primera parte de la ruta es Alfredo López Oste, quien dice que en realidad la migración es un viaje en sentido contrario hacia la muerte. Cuando el grupo muere, cuando la persona muere, tiene que pasar por una serie de lugares. Eso nos lo dicen las fuentes del siglo XVI. Pero ahora vamos a la inversa, porque lo que vamos a contar es el nacimiento de un pueblo que van a ser los futuros mexicas. Entonces, en vez de ir hacia la muerte, lo que vamos es en sentido contrario. Y uno de los puntos o de los recorridos que tienen que hacer el muerto, pero ahora en sentido contrario, es, por ejemplo, atravesar el agua. Y cuando los aztecas salen de Aslan, lo primero que hacen es cruzar una corriente de agua para comenzar la ruta. Ah, perdón, se me había olvidado comentar lo del Mictlampa. Cuando la persona muere, va como hacia el norte, al lugar de los muertos, pero ahora vamos hacia el otro lado. Entonces, Aslan, por ejemplo, es un lugar conceptual, es el lugar de origen y se tiene que cruzar agua para empezar la ruta. Tepe Machalco es donde dos sierras se entrecruzan y donde sopla un frío, unas corrientes de frío tan fuerte que duelen como si fueran cuchillos de obsidiana. Este es el sitio de Tepe Machalco en un documento pictográfico que es el Codizaz Catitlan. Es uno de los sitios por donde el muerto tiene que pasar, pero también pasan los aztecas porque vamos en sentido contrario. Chicomosto, Quito, Culhuacán, son lugares conceptuales, nunca los vamos a encontrar en la geografía. Son lugares de origen, las Siete Cuevas o la antigua divina ancestral Culhuacán. Huasteca Lichocayan es donde lloró el huasteco, si lo traducimos así, simplemente, del náhuatl al español. Es un sitio que está relacionado con el final del mundo tolteca, el cuarto sol, y los pronósticos de ese derrumbe anunciando la llegada del quinto sol, que todos sabemos que es la de los mexicas. Coatlicama, que es donde la serpiente abre la boca. Esta es una forma también de representar el lugar en el Codizaz Catitlan. La serpiente es un animal muy importante en el mundo mesoamericano y cuando un sacerdote está en trance, generalmente se suele representar, como está aquí, en la boca de una serpiente. Son serpientes de visión. Entonces, es el sacerdote conectándose con el más allá, los dioses, por ejemplo. Y Huizaz Catitlan es un lugar muy conocido porque es donde se celebraba la ceremonia del fuego nuevo. Entonces, estos lugares, en realidad, como estamos viendo, hay muchos más, pero esos son unos ejemplos, son lugares que responden normalmente a sitios sagrados, rituales, etcétera. La siguiente. Tenemos así Aslan. La imagen esta es del mapa de Sigüenza o la pintura de la peregrinación y lo que vemos es lo que decíamos. Es una isla. Estas son las corrientes del agua. En medio hay un cerro y sobre él está un ave, que es Huitzilopochtli. Lo que pasa es que Huitzilopochtli generalmente se representa como un águila o como un colibrí. Aquí lo vemos como una paloma por la influencia ya del mundo cristiano sobre los indígenas. Entonces, posiblemente es por el Espíritu Santo que representa a la paloma. Y las volutas nos están indicando que se está comunicando con los aztecas para iniciar la partida. Vamos a ver. Aslan se ha intentado localizar en la geografía mexicana varias veces, pero nunca ha sido posible precisar en qué sitio está. Hay diferentes opiniones o diferentes teorías. En lo que estamos de acuerdo a través de las fuentes es que es un lugar que está en el norte, es que es una isla y que en el otro lado está el sitio de Teoculhuacán, el cerro torcido. Y así lo describen las fuentes. La siguiente, por favor. Salieron de allá del lugar llamado Aslan, el cual se halla en la mitad del agua. De allá partieron. Eso lo dice la crónica mexicano, escrita por Tezosomoc en el 16. Estando poblados los mexicanos en un pueblo que se dice Aslan y teniendo este pueblo mucha gente y en medio de él un cerro del cual sale una fuente que hace un río y de la otra parte del río está otro pueblo muy grande que se dice Teoculhuacán. Entonces, todos los cronistas en el siglo XVI nos dicen que es una isla y que en el otro lado, por lo tanto, está el cerro torcido y que hay que cruzar el agua para ir hacia el cerro torcido. Pero nadie nos dice exactamente en qué lugar se ubicaba Aslan. En el siglo XVI no lo sabían. Entonces, tenemos que pensar en si, en realidad, de dónde viene la idea de Aslan. Algunos investigadores, y yo estoy de acuerdo con ellos, es que si ponemos un mapa del centro de México, vamos a ver que Tenochtitlan, bueno, Tenochtitlan no, perdón, la isla, México, es precisamente eso, es una isla en medio de este gran lago que existía a la llegada de los españoles y que justo en su otro extremo está el sitio de Culhuacán, pero es la Culhuacán histórica, no la sagrada o la de los ancestros. Entonces, varios investigadores dicen que la historia, en realidad, de la peregrinación se creó a posteriori, quiere decir cuando hubo un contexto muy favorable para escribir o una historia común a toda la gente que está viviendo en la isla de Tenochtitlan o en la isla de Tenochtitlan y Tlatelolco. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en la migración o en la peregrinación. ¿Cuándo se produjo? No lo sabemos. Llegaron todos juntos, tampoco lo sabemos, llegaron en pequeños grupos, llegaron todos juntos por separado, eran cien mil, eran grupitos de cinco mil, probablemente era gente de diversos puntos del norte, de varios lugares. Pero entonces, en cierto momento, se produjo un contexto muy favorable, quizás fuera durante el periodo de Itzcoat, el cuarto tlatoani de Tenochtitlan, en 1428, cuando él, una vez que derrota a los tepanecas de Azcapotzalco, que es el pueblo que está aquí, que era el que controlaba toda esta zona, él lo derrota y Tenochtitlan empieza a ser independiente. Entonces, probablemente en ese momento, él crea una historia común para toda la gente que está viviendo en Tenochtitlan. Y probablemente lo que hizo fue crear un lugar que era exactamente el mismo donde ellos vivían, una isla aquí rodeada de agua y en el otro sitio, el sitio de Culhuacán. Es decir, proyectaron hacia el pasado el entorno que ellos conocían. También es muy característico ver varios pueblos, que son los que están señalados en amarillo, como Chalco, Cuitláhuacos, Xochimilco, que son precisamente los pueblos que van a acompañar durante cierta parte del trayecto a los aztecas en la peregrinación. Es decir, que en lo que estamos de acuerdo varios, es en la idea de que en cierto momento, probablemente eso a principios del siglo XV, se hizo la historia común para todos los habitantes de Tenochtitlan y lo que se hizo fue proyectar este entorno hacia el pasado, para crear, porque no puedes inventar algo de la nada. Entonces, lo que haces es recrear el mundo donde vives hacia ese pasado. Otro problema es el glifo toponímico de Aztlán. La descripción así es seleccionado Durán porque es la más clara. Él dice, la cual gente había salido de una tierra donde había habitado, que llamaban Aztlán, que quiere decir lugar de blancura, lugar de garzas. Y así les llamaban a estas naciones aztecas, que quiere decir la gente de la blancura. Podemos decir que Aztlán es el lugar de las garzas o el lugar de la blancura. Eso es lo que nosotros encontramos normalmente cuando estamos leyendo sobre este tema y las interpretaciones de los diferentes investigadores. Yo siento que la mayoría tiende más a decir que es el lugar de las garzas y yo no estoy en absoluto de acuerdo con que es el lugar de las garzas. Yo me inclino más a creer que es el lugar de la blancura. Voy a adelantar por qué. Porque lo blanco está asociado a lo sagrado. Pero ahora lo voy a demostrar por qué. Vamos a ver, ¿por qué no es lugar de las garzas? Comparamos todos los documentos que tenemos a nuestra disposición pictográficos, estos son tres ejemplos, y nunca aparece una garza en ninguno de esos documentos. Nunca. Y ellos sabían pintar garzas. La siguiente, por favor. Sabían pintar garzas. Este es del mapa de Sigüenza precisamente, es una garza blanca. Entonces, si hubiera sido lugar de garzas, ¿por qué no pintar una garza? Si era muy fácil. Por otro lado, si hubiera sido lugar de garzas, etimológicamente no podemos decir aslán, sería astatlán. Entonces, ahí tenemos otro problema. Y siempre, normalmente, en la pictografía, para identificar un sitio, ponemos un glifo. ¿Qué pasa con aslán? No tiene glifo. Es muy raro. Es como un caso excepcional. Y yo no creo que sea lugar de garzas, porque como digo, precisamente ellos podían haber pintado una garza. Y si hubiera sido garza, hubiera sido astatlán y no astlán. Porque la raíz de un nombre pierde su sufijo absolutivo, la famosa TL del náhuatl, cuando lo unimos, en este caso, con un locativo. La siguiente, por favor. Entonces, como digo, para formar la palabra aslán, necesitamos una raíz que diga as. As, no hasta, sino as. Para ello, tenemos que buscar en el diccionario una palabra que diga asit o asli. ¿Por qué? Porque la i es la única que se va con la TL. Es la única vocal que desaparece con la TL. Pero, buscando en el diccionario, jamás vamos a encontrar una palabra que diga asit o asli. Es decir, en el náhuatl no existe. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es as? ¿De qué nombre viene? ¿Es la raíz de qué nombre? ¿O de qué sustantivo? Es difícil de solucionar. O sea, no, hasta ahora no ha habido una respuesta. La propuesta, solamente propuestas. Entonces, seguimos con esa idea. Hay gente que defiende lo de lugar de garzas, pero es astatlán, o, como una metáfora, lugar de la blancura. ¿Por qué lo de metáfora? Siguiente, por favor. Porque astat, en realidad, en el diccionario, si lo buscamos, vendría de astat, que es relativo a la garza o del color de la garza. Es decir, blanco. Yo, como digo, defiendo la teoría de que es el lugar blanco. Pero, probablemente, podían haber pintado una garza para decir, es el lugar de la blancura. Pero, si quieren decir lugar de la blancura, nosotros, o la gente hubiera entendido que es lugar de la blancura, no, hubieran dicho lugar de las garzas. Es difícil representar la blancura, aunque la garza esté asociado a lo blanco. Bueno, lo que digo, astat tiene connotaciones de blancura, o sea, sí, pero el hecho de haber, si hubiéramos, si se hubiera pintado una garza, siempre hubiéramos creído, probablemente, que era lugar de las garzas y no lugar de la blancura. ¿Por qué pienso yo que es lugar de la blancura? Primero, porque digo que Aslan está asociado a, perdón, Aslan es una proyección de Tenochtitlan. Y tenemos que leer ahora un pasaje muy interesante, donde se describe Tenochtitlan, en el momento de la fundación, lo que los sacerdotes vieron justo cuando llegaron a donde estaba la piedra sobre la que crece el nopal y arriba está el águila que es Huitzilopochtli. Ellos no vieron un entorno normal y corriente, no. El pronóstico es sagrado. ¿Por qué va a ser sagrado? Porque es la ciudad elegida por Huitzilopochtli, por lo tanto, por la deidad. Y México, México, es el lugar de Meshi, y Meshi es otro de los nombres de Huitzilopochtli en las fuentes. Entonces, el hecho de que Huitzilopochtli elija el lugar donde se debe de fundar Tenochtitlan, eso ya en sí está dándole connotaciones sagradas al lugar de fundación. Y lo que está diciéndonos esta fuente, precisamente, que es Durán, lo que está describiendo es un lugar blanco, o sea, un lugar sagrado. Por eso digo lo de la blancura asociada, lo del color blanco asociado a la sacralidad de un lugar. Y yo creo que lo que proyectaron, precisamente, fue Tenochtitlan, la descripción de Tenochtitlan como lugar blanco, sagrado, hacia el pasado. Y lo que dice Durán es, lo primero que hallaron fue una sabina blanca toda, muy hermosa, al pie de la cual salía aquella fuente. Lo segundo que vieron fueron que todos los sauces que aquella fuente alrededor tenía eran blancos, sin tener una sola hoja verde. Todas las cañas de aquel sitio eran blancas y todas las espadañas de alrededor. Empezaron a salir del agua ranas todas blancas y pescado todo blanco, y entre ellos algunas culebras del agua, blancas y vistosas. Salía esta agua de entre dos peñas grandes, la cual salía tan clara y linda que daba sumo contento. Es decir, esa es la descripción de Tenochtitlan cuando se aparece Huitzilopochtli sobre el nopal. Y Huitzilopochtli está señalando el lugar, y por lo tanto va a ser un lugar sagrado. Y esto es, precisamente, lo que, en mi opinión, se va a proyectar hacia el pasado. El punto fronterizo entre dos historias, como decía, va a ser Coatepec, el Cerro de las Serpientes. Esta es la... He traído la imagen del Coyzas Catitlan porque es la que pictográficamente recoge más detalles. Todos conocemos la historia que sucede en Coatepec. La diosa de la tierra, Coatlicue, vive allí, está barriendo el templo que hay en la cima del Cerro de las Serpientes, Coatepec. Estaba barriendo el templo, se encontró un plumón, y entonces se lo guardó en su seno y de repente se sintió embarazada. Cuenta las fuentes que, en ese momento, sus hijos, la luna y las estrellas, se sintieron tan deshonrados que decidieron matar a la madre. Entonces, los hijos fueron subiendo el cerro para matarla. Y ella estaba muy preocupada arriba. Entonces, de repente sintió que Huitzilopochtli le estaba hablando desde las entrañas. Era el hijo del que se había quedado embarazada, o sea, el plumón. Entonces, Huitzilopochtli le dice que no se preocupe, que llegado el momento, él se encargaría de solucionar todo este asunto. Y bueno, dicen las fuentes que una vez que la luna, Coyolxauqui, y las estrellas llegan a la cima del templo, en ese momento se produce el nacimiento de Huitzilopochtli, que nace armado, le corta la cabeza a Coyolxauqui, la tira por el cerro y ella se desmiembra. Y a los hermanos los persigue dándole vueltas alrededor del centro. Y aquí vemos exactamente la imagen, bueno, es un documento ya muy colonial, por eso es un personaje, el que está vestido con un atuendo de colibrí, Huitzilopochtli, el colibrí de la izquierda, y aparece armado con escudo y con lanza. En realidad, este es el relato, bueno, que nos cuenta principalmente Sahagún. Lo que se cuenta aquí en realidad es el nacimiento de Huitzilopochtli en Coatepec. Es lo que viene a simbolizar la llegada del quinto sol, un nuevo mundo que va a estar inaugurado por un nuevo pueblo, que van a ser los mexicas, que traen un nuevo dios que va a ser Huitzilopochtli. En realidad, aquí lo que estamos viendo es nuevamente a las serpientes, que como digo, que es un animal muy importante en Mesoamérica. Y Coatepec es un lugar muy importante para el mundo, para la gente que vive en la isla de México. Las serpientes lo que están haciendo es proteger la cueva que entra hacia el inframundo. En realidad, lo que estamos viendo es una falda de serpientes. Y lo que hay, lo que es la falda de serpientes de Coatlicue, la diosa de la tierra, que se llama Coatlicue, la de las faldas de serpiente. Y lo que se está protegiendo es precisamente esa entrada, ese útero, lo que Alfredo López Oste ha interpretado como el útero materno, de dónde va a salir el sol, de cuyo interior va a nacer Huitzilopochtli, el sol. Y eso es lo que se está representando aquí. Y la serpiente, por eso digo, es un animal que normalmente va a proteger lugares sagrados. La siguiente, por favor. Es, bueno, la imagen que en realidad es el cerro de las serpientes, cuyo interior van a ser Huitzilopochtli y Coyolxauqui, que es una imagen que todos reconocemos, supongo. Pero nuevamente tenemos aquí el templo mayor, con Huitzilopochtli y Tlaloc, protegido por serpientes. El templo mayor era un Coatepec, donde nace Huitzilopochtli, que está arriba. Y está protegido de serpientes, ¿por qué? Porque se está protegiendo el lugar sagrado. La cueva hacia el inframundo. Y lo mismo, ese es el sitio de Tenayuca. Entonces, por eso muchas veces cuando entramos a templos o a pirámides, las vemos protegidas de serpientes. Otro ejemplo es el de Malinalco. La entrada al templo central es entrar por la boca de la serpiente, hacia el interior del templo. Y bueno, perdón que los ponga a leer tanto, pero este es un pasaje muy importante para ver que Coatepec es la frontera entre el mundo sagrado y el mundo, o el contexto históricamente o propiamente dicho, como nosotros lo conocemos. Este pasaje alude al tiempo de Moctezuma primero, que en cierto momento él quiere ir a buscar a Aslan. Entonces, él habla con Tlacaele, su mano derecha, para ir a buscar a Aslan y ver cómo viven sus antepasados. Y Tlacaele precisamente le va a decir que a Aslan no puedes llegar, o sea, de Aslan, perdón, de Coatepec a Aslan, no puedes ir como ser humano. Puedes viajar, tienes que viajar a través de la mente. Entonces, es muy significativo este pasaje para mostrar cómo Coatepec, en realidad, una vez que llegamos hasta allí, no podemos ir hacia Aslan. ¿Por qué? Porque todos, por eso digo, los lugares son conceptuales y no están en la geografía mexicana. Entonces, para mí esto refuerza la idea de que Aslan también es un lugar conceptual y no es un punto concreto en México, en el paisaje de México. Dijo Tlacaele, la Moctezuma, has de saber, gran señor, que esto que quieres no es para hombres de fuerza ni valentía, ni depende de destreza en armas. Y para esto antes, habías de buscar brujos o encantadores y hechiceros. Claro, está hablando un cronista español. Entonces, a los sacerdotes los llama brujos, encantadores y hechiceros. Hay que tener también muy presente todo este tipo de cosas cuando leemos las fuentes coloniales y, sobre todo, escritas por un fraile. Entonces, es eso. No necesitas a grandes guerreros, necesitas a sacerdotes, que son los que se pueden convertir en nahuales y viajar a través de la mente. Entonces, partieron y llegaron a un cerro que se dice Coatepec, que está en la provincia de Tula. Allí todos hicieron sus cercos, invocaciones al demonio, envijándose con aquellos ungüentos. O sea, se están untando de trementina y entrando en trance. Así que, en aquel cerro invocaron al demonio, al cual les suplicaron, les mostrase aquel lugar donde sus antepasados vivieron. El demonio, forzado por aquellos conjuros y ruegos, y ellos, volviéndose en forma de aves unos y otros en forma de bestias, fieras, de leones, tigres, adives, gatos espantosos, llevó los demonios a ellos. Es decir, los sacerdotes se transforman en nahuales, en diferentes tipos de animales, y va a ser a través de los animales, ¿cómo van a poder llegar a Aslan? El pasaje es largo y es muy bonito. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, porque realmente llegan a Aslan, y allí pasan una serie de cosas. A la vuelta, como a la avenida, se volvieron en las mismas figuras y especie de animales, y caminando en aquella forma, llegaron al cerro Coatepec, y allí se juntaron y tornaron en su figura racional. Es decir, ahí otra vez vuelven al cuerpo humano, y de Coatepec ya pueden llegar fácilmente a Tenochtitlán. Entonces, ahí se ve muy claramente, digamos, esa frontera de Coatepec, que realmente tampoco podemos ubicar muy claramente, pero que es un lugar también sagrado, muy importante, de punto liminal o de frontera entre dos mundos. De todas maneras, cuando yo digo que la primera parte es una parte fundamentalmente sagrada, no quiere decir que el elemento sagrado no esté a lo largo de toda la peregrinación presente. Como hemos visto, la fundación misma de Tenochtitlán, cuando el águila aparece sobre el nopal, lo que ellos ven es un lugar sagrado y todo blanco. Entonces, digamos que la sacralidad, el elemento sagrado es muy importante y está siempre muy presente en la historia. Los topónimos de la segunda parte simplemente hecha una selección de Chapultepec, Iztacalco o el sitio de Michuca, que también son paradas de metro, además, que todo el mundo puede reconocer fácilmente. Por atrás, por favor. Entonces, bueno, Michuca es donde la... voy a explicar aquí... Bueno, Iztacalco es la casa de la sal, esta es la representación de la sal blanca con puntitos, Chapultepec es el chapulín, y Michuca es donde pare una mujer, eso, el lugar del paritorio. Aquí el pintor tuvo problemas para pintar bien este... Bueno, a esta mujer pariendo, porque vemos que este es su cuerpo, este es su huipil, y está sentada como suelen sentarse las mujeres de lado. Pero este es el niño naciendo de aquí abajo, y estas son las piernas... Bueno, esta es la falda del huipil y sus pies, y el niño parece que está así como colgando. Entonces, parece que el pintor ahí no pudo pintar muy bien toda esta escena. Y como digo, una vez que llegamos a Tula, en los alrededores donde estaba Coatepec, por ahí cerca, según las fuentes, ya generalmente todos los sitios se reconocen fácilmente en la geografía, no hay ningún problema para recordarlo. Y finalmente, pues, ya llegan a la fundación de Tenochtitlán, que como hemos dicho, eso en la fundación es un suceso histórico, pero también está muy unido al suceso sagrado. Paso ahora a hablarles de la elaboración de las fuentes un poco en el contexto colonial, en el que yo insisto tanto, porque creo que para abordar a partir de ahora el tema de la peregrinación mismo, tenemos que tener muy en cuenta lo que está pasando en el siglo XVI. Ya en los años 40, un gran investigador que es Robert Barlow, él identificó, digamos, una versión histórica, a la que llamó la Crónica X. La Crónica X es un documento que no sabemos dónde está, o sea, nadie lo ha encontrado, pero sabemos que el relato de la Crónica X fue copiado por Durán y también por Teso Somo, porque son la misma historia, es prácticamente la misma si estamos comparando las fuentes. Es un relato escrito en español donde se incluyen algunas láminas o escenas de la peregrinación. Ahora voy a poner un ejemplo. Entonces, sabemos que ellos dos estaban copiando de un documento que no conocemos, pero que se llamó Crónica X. Tobar es otro fraile, probablemente tuvo acceso a la obra de Durán y Tobar copió exactamente la misma obra de Durán y su pictografía, o sea, el texto en español, pero también la pictografía. Y finalmente, Acosta copió de Tobar. Entonces, ahí, si estamos trabajando la peregrinación, tenemos que tener en cuenta que todos ellos copiaron de una misma fuente o su historia procede de una misma fuente, que es la Crónica X. Y luego está lo que yo he llamado el Códice Y. El Códice Y es un códice también que no sabemos dónde está, o sea, pero es otra versión histórica que copiaron los pintores de la tira de la peregrinación y los pintores del Códice Aubán. Es exactamente la misma historia. Lo que pasa es que la tira es puramente, la tira de la peregrinación o Códice Botturini, como también se le conoce. El Códice Botturini o tira de la peregrinación es precisamente, puramente pictográfica. El autor del Códice Aubán copió la pictografía, pero empezó a escribir la historia. Abajo, ahora voy a mostrar imágenes. Entonces, copia la pictografía, pero empieza, lo que era un texto oral, empieza a escribirlo en náhuatl. Todo esto está en español y todos estos textos van a estar en náhuatl. El Códice Aubán fue copiado por el autor del manuscrito mexiquén 40. Este documento fue copiado por otro señor, que es el manuscrito mexiquén 85 hoy día, y este fue copiado por otro señor y dio lugar al manuscrito número 8. Pero todos estos cuentan exactamente la misma historia. Ahora voy a mostrarlo. Y estos, la misma. Estos están en español y estos en náhuatl. La siguiente. La crónica X. Es para ilustrar lo que estoy diciendo, cómo copian. Copian el texto alfabético en español, pero también copiaron los diferentes frailes, la pictografía. Esta es la imagen de Durán, que es la fundación de Tenochtitlán, la piedra, el nopal, y un águila picoteando un ave. Tobar, el otro fraile, copió el mismo texto español, pero también la pictografía. Vemos que la escena es la misma, aunque el dibujo a lo mejor es un poco más colorido, tuvo más cuidado. Y Tesozomoc, para su crónica mexicana, hizo lo mismo, pero ya cambió un poquito. El ave ya no está picoteando al otro, sino simplemente la tiene en una garra. Una cosa muy interesante, que yo, es un inciso así que me desvío, pero que creo que es importante, es que Durán no solamente incluyó esta imagen. Durán tuvo otro documento. Siguiente, por favor. Tuvo otro documento y también representó la fundación de Tenochtitlán. Pero es muy curioso. No pintó un pájaro, no está picoteando un pájaro, sino que está picoteando una serpiente. Hoy día sabemos, el texto de Durán está en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid. Hoy sabemos, porque hay gente estudiando el documento, que detrás de estos dibujos hay texto. Quiere decir que para hacer estos dibujos se recortó un códice, en la parte que estaba en blanco. O sea, detrás de estos dibujos hay texto escrito. Se recortó un códice para hacer la obra de Durán que hoy día conocemos. Lo interesante es ver que Durán tenía más de un documento, probablemente consigo, porque pintó dos versiones de la fundación, una con un pájaro y otra con una serpiente. Y bueno, traigo lo de la serpiente, porque al final esto es lo que ha perdurado en la bandera mexicana, ¿no? Es el nopal con el águila y la serpiente. Pero hay que tener en cuenta también que todos estos documentos son coloniales. El único documento prehispánico que va a narrar también la fundación de Tenochtitlán, siguiente, por favor, es el Teocali de la Guerra Sagrada. Y el Teocali de la Guerra Sagrada, que es prehispánico, de verdad, entonces no representa ni un pájaro, ni un águila. Lo que representa es el Alclachinoli. Agua, una corriente de agua, y una corriente de tierra quemada que se ha interpretado como fuego, agua-fuego. La combinación de agua-fuego es guerra. La lectura es la de la guerra. Entonces, bueno, simplemente para que pensemos también un poco sobre todo este asunto. Las pictografías que tenemos y lo que se ha plasmado en la bandera del país es la imagen de Durán, en realidad, pero desde tiempos prehispánicos lo único que tenemos es un águila sobre el nopal y gritando guerra. Con el Códice I, decía, pasa lo mismo. Tenemos la tira de la peregrinación, una escena muy famosa que es el ritual sobre plantas espinosas. Entonces, lo que vemos son unos señores tumbados sobre estas plantas. Luego voy a entrar un poquito en qué significa todo esto, pero después. Pero alguien copió o copiaron directamente de la tira o de lo que yo creo que es el Códice I y copiaron esa escena en el Códice Aubán. Es una mujer, la reconocemos porque es la única que tiene un escote en su traje y dos hombres. Esta es la mujer y estos son los dos hombres. Y estas son las plantas espinosas, pero ya en vez de estar ellos sobre las plantas, las plantas están sobre los personajes. Todo esto es producto del copiado. Entonces, si no tuviéramos tantos documentos, si solamente hubiéramos tenido esto, hubiéramos heredado esto, sería muy difícil de interpretar. Afortunadamente, en el caso de la peregrinación tenemos varios documentos y sabemos que, digamos, este representa mejor pictográficamente lo que está aquí sucediendo que este. Estos son los cactus globulares, que son estos, y este es el mezquite, que está aquí sobre este personaje. Y el Señor del Códice Aubán fue copiado por el autor del manuscrito mexicano 40 y representa los mismos personajes. Este es Shurnel, es este, Shiu, puede ser turquesa o piedra preciosa, pero puede ser también hierba, Shurnel. Entonces, utilizó dos glifos diferentes para el mismo personaje. Este es un pescado, Mimich, que es este, y ella es la mujer, bueno, aquí es Chimalma, y aquí no tiene glifo. Pero cuando analizamos los textos, porque dije que esto, la tira no tiene texto, pero estos dos ya sí escribieron el texto en náhuatl, pasamos, no vamos a leerlo todo, pero vamos a ver que el Códice Aubán, aquí está diciendo, desde aquí no puedo ver, pero lo que hemos mostrado en rojo es exactamente lo mismo, están copiando lo mismo, que llegan junto a un árbol, se sientan y ponen un momosli, o algo así dice, aquí. Es exactamente el mismo texto escrito en náhuatl. Mucho más adelante, hablan de los Mimishkoa, y aquí hablan también de los Mimishkoa. Entonces, no solamente copian la pictografía, sino también están copiando exactamente el texto en náhuatl, y por eso tenemos varias copias. Esto simplemente es un cuadro para que veamos, la tira de la peregrinación o Códice Boturini, termina aquí. El Códice no termina con la fundación de Tenochtitlán, no sabemos por qué. El Códice Aubán sí termina, hasta el final, y los sitios coinciden, son exactamente los mismos. Por eso podemos determinar que son copias uno de otro. Y yo creo que este documento sí terminaba. No sabemos por qué el pintor no lo terminó, quizás se murió, no pasó, y por eso, o se le perdió cualquier cosa. Pero sí termina con la fundación de Tenochtitlán. El manuscrito 40 es exactamente igual, pero pierde estas páginas, pero termina con la fundación de Tenochtitlán. Y el manuscrito 85 pierde las primeras páginas, pero sigue igual. Entonces, ahí vemos que todos están copiándose uno de otros. Pero no solamente se están copiando, como yo digo, los cronistas en el siglo XVI, cuando escriben sus textos y están averiguando la historia del pasado, reúnen todos los documentos que pueden para elaborar una historia. Y ahí es cuando yo digo que se entremezclan versiones históricas. El Códice Aubán, aquí te tengo, lo que señalé antes en rojo, con el manuscrito 40. Pero si nos vamos a Chimalpáin, a su tercera relación, esto es lo que llamamos un análisis filológico de textos, que puede ser de los textos escritos y los textos pictográficos. Vemos que Chimalpáin está copiando exactamente lo mismo. Igual, igual, quizás añade algo de su propia mano o de su conocimiento, pero el texto es el mismo. Esto quiere decir que Chimalpáin, para hacer su tercera relación, probablemente tenía el Códice Aubán y el manuscrito 40. Pero lo mismo Teso Somoc para su crónica mexicayot, no la mexicana que vimos antes, eso es otra. Copia exactamente igual, aunque él para aquí y aquí mete otro documento. Entonces, ahí está entremezclando. Vamos a centrarnos en Chimalpáin solamente. Está exactamente igual. Entonces, aquí vemos que Chimalpáin tiene uno de los dos, pero además, pasamos a la siguiente, este es el manuscrito 85, la fundación de Tenochtitlán, y luego una serie de señores, ellas son mujeres, se reconocen por su peinado y otra vez hombres, que lo que están haciendo es un canto, están relatando mediante un canto todas las vicisitudes que tuvieron que pasar, todo lo que sufrieron en el sitio de, en Chapultepec. sé que Chimalpáin tuvo acceso a este documento también, porque en la siguiente, vamos a ver que en la tercera relación, él está copiando exactamente el mismo texto en Nahuatl y lo mezcla con los otros tesos que ya tenía antes. ¿Y qué pasa? Si yo estoy estudiando la peregrinación, yo no me puedo creer la versión de Chimalpáin cien por cien, no, porque lo dice Chimalpáin, no, yo tengo que ver qué fuentes está utilizando Chimalpáin y si está entremezclando versiones históricas. Eso es súper importante, o sea, tenemos que hacer un estudio crítico de las fuentes. Quizás viendo esto es como la parte más fea del trabajo, pero cuando nos metemos en ello es súper interesante. Y, bueno, simplemente es un croquis para que veamos que Tesosomo en su crónica mexicano utilizó, y él lo dice, un relato de Alonso Franco con una historia que es rarísima, no la encontramos en ningún otro documento, pero viene de este indígena, Alonso Franco, utiliza el códice I, y eso lo sabemos por el árbol roto, la fundación, luego voy a hablar sobre este tema, pero también utiliza la crónica X, que es otra versión histórica y la reconocemos por el relato de Malina Xochic y la fundación, son diferentes las fundaciones aquí de una versión y otra. Y por otro lado, la Chimalpáin tiene también el códice I, pero del códice I incluyó el manuscrito 85, que aquí nos incluyó, la crónica X y la crónica mexicano, de Tesozomoc, esta es la, perdón, Tesozomoc escribe la crónica mexicano, en los años 80, una investigadora norteamericana encontró la crónica mexicano, pero manuscrita por Chimalpáin en Londres. Entonces, quiere decir que Chimalpáin tenía también consigo la obra de él y la copió palabra por palabra y es la que se llama el manuscrito de la sociedad bíblica, pero es la crónica mexicano. Entonces, lo que estamos viendo es que se están copiando fuentes de un lado, de otro y, bueno, es un trabajo difícil e importante de hacer. Lo que yo estoy diciendo, ya lo había, ya lo sugirió un investigador, pero nunca se ha tomado, o sea, se ha tomado de esa idea que él dijo, ¿no? Pero si analizamos las fuentes, vamos a ver que los cronistas mismos en el siglo XVI y XVII, ellos mismos lo decían, no lo estoy diciendo yo. Y así, lo que se trata y describe del reino de Texcoco se entiende a ser lo mismo el de México y Tlacopan, pues las pinturas, historias y cantos que yo sigo siempre comienzan por lo de Texcoco. Eso lo dice Islizóchil, el cronista de Texcoco. Es decir, él para escribir la historia de Texcoco está utilizando pinturas, historias y cantos. Lo mismo dice el doctor Quemada y volviendo a nuestra historia y fundación de nuestra gran ciudad mexicana, dicen las historias antiguas que yo he visto y con suma diligencia he examinado, o sea, él está examinando bastantes historias. Lo cierto es, según relación de los mismos indios, la cual tengo en mi poder escrita en lengua mexicana, es decir, Torquemada está escuchando también a los indígenas hablar y lo está incorporando en su historia. Entonces, nadie puede estudiar la peregrinación basándose únicamente en el trabajo de Torquemada, no, porque Torquemada a la misma vez está utilizando muchísimos documentos para hacer la obra que hoy tenemos que es la monarquía indiana, ¿no? Y para ilustrar esto pictográficamente que creo que entra mejor por los ojos que los textos escritos, tenemos, dale por favor, voy a comparar la imagen del Códice Azcatitlan con la del Códice Boturini. El Códice Boturini es del siglo XVI, de mediados del siglo XVI, el Códice Azcatitlan es del siglo XVII. Hay mucha discusión alrededor de la fecha de este documento, yo creo que es del siglo XVII, pero vamos a ir viendo, va pulsando, por favor, que cuando se hizo este Códice, probablemente el pintor tenía varios documentos delante de él para hacerlo. Por ejemplo, tenía el Códice Boturini y, si le das, por favor, el Códice Boturini, porque estos dos elementos lo va a integrar en su obra, si le das, por favor, es el personaje en una barca cruzando a lo que va a ser Teóculo Acán y este templo, que luego me voy a detener más en él, que es una vara con agua. Entonces, son los dos únicos documentos que incluyen, por ejemplo, la vara de agua, este templo. Entonces, eso para mí es un indicio de que el señor del que pintó el Códice Azcatitlan tenía este documento, quizás hizo cosas que inventó él personalmente de su propia imaginación, pero yo no dudo de que también tenía documentos de donde está copiando, lo vamos a ver aquí también. Estos personajes que están también frente al señor que estaba aquí remando, están cada uno junto a un texpa o una casita, aquí, son las mismas que están representadas en el Códice Chavero, otro documento del siglo diecisiete, por favor, para ir reconociéndola. Esta, hay que ir siguiendo pulsando, es esta, es la casa con una bandera, es esta, esta es una casa con dos dardos, que es esta, aquí le pintan tres dardos, esta, no sé por qué, aquí el pintor pintó dos vasijas, estos son, son vasijas globulares que pinchan, pero es la misma idea y la última también representó otra cosa diferente, pero en realidad, pero lo que, vamos a ver, dibujo una jarra, aquí este es el glifo de Chalchihuite, es una piedra preciosa engasada por una cuerda, un mecate, aquí de todas maneras dice Chalmecatl en el texto, es Chalmecatl, es la misma lectura aunque el glifo varía. Esta es la fundación de Tenochtitlán, aquí está la piedra, el nopal y el águila, entonces son cuatro barrios de Tenochtitlán proyectados a la escena de Aslan, entonces el pintor del Códice Azcatitlán por alguna razón pintó esta escena de la fundación o los barrios y los proyectó a Aslan, sí, y lo mismo en el Códice, como decíamos, aquí está el señor cruzando al sitio de Toculoacán, esto está en otra página en el Códice Azcatitlán, es el cerro, en la cueva está Huitzilopochtli, aquí está también en la cueva Huitzilopochtli, los pueblos que acompañan a los aztecas son los mismos, los matlatzincas, tepanecas, chichimecas, acolnáhuac, creo que son, son los mismos, matlatzinca, tepanecas, chichimecas, acolnáhuac y los personajes, los teomama o los cargadores de los dioses que van con las bolsitas atrás, este es el que lleva Huitzilopochtli que reconocemos por ese pico de colibrí atrás, son exactamente los mismos que están aquí, este señor incluyó más personajes, bueno, aquí está la mujer, Chimalma, este es el siguiente, Apanecac, esta es la serpiente, es una serpiente con cara de águila, es esta, es esta la primera, perdón, y este no lo terminó de apuntar, es una serpiente de espejos, que es esta, no veo desde aquí bien, pero son los mismos personajes, pintó más, probablemente venían de otra fuente, pero entonces ahí es una manera, o sea, pictográficamente estamos viendo cómo se están entremezclando las fuentes, y llegamos así a la pintura de la peregrinación de los Kulwamechitin o el mapa, el mapa de Sigüenza, como digo, ya hemos visto que la historia lo que nos va a narrar es la salida de Aslan a la fundación de Tenochtitlan, pero ahora vamos a ver este documento que nos está contando además de eso, qué mensaje hay dentro del documento que se nos está transmitiendo, es un documento del siglo XVI y también está hecho en papel de amate, aquí en la parte superior vemos Aslan, el grupo saliendo de Aslan, van en fila, así, ese es el trayecto, este es el valle Matlatzinca que está a las espaldas de Chapultepec y aquí está Tenochtitlan y todo esto está lleno de tules o hierbas porque es el área pantanosa, entonces cuando vamos a leer este documento o vamos a interpretarlo lo primero que yo hago normalmente es compararlo con otras fuentes que narran la misma temática ver en qué se parecen en qué coinciden y ver en qué no coinciden y va a ser precisamente en esas diferencias donde yo me voy a centrar porque en esas diferencias es donde está la clave para entender el documento para empezar cualquiera que esté viendo aquí ahora mismo este documento qué es lo que más resalta en la imagen lo más grande lo más grande va a ser Aslan y Chapultepec y eso no es una casualidad son más grandes porque hay una intencionalidad en resaltar esos dos lugares y la pregunta es ¿y por qué entonces lo representaron más grande? ¿qué hay de especial en Aslan y en Chapultepec que son dos sitios que siempre están en la historia de la peregrinación? ahí está la clave para entender el manuscrito y en eso es en lo que yo me voy a centrar pero también en algunas diferencias que no hay en otros documentos por ejemplo como digo las escenas más importantes topónimos sin precedentes la Huasteca y el Valle Matlaxinca ¿qué hace la Huasteca y el Valle Matlaxinca representado en un documento de la peregrinación? porque nunca se mencionan estos dos lugares y ¿por qué no está Coatepec? que hemos dicho que es el punto liminal fronterizo tan importante donde nace Huitzilopochtli el dios de los protagonistas del documento realmente para mí esto eran incógnitas yo no entendía por qué esto estaba así me lo pregunté varias veces comparé varias veces con las fuentes intenté buscar y bueno al final lo que he hecho es un estudio interpretativo que mejor o peor es lo mejor que he podido yo hacer pero vamos a ver ahora el resultado entonces tenemos aquí la escena la escena de Aslan como digo es una escena clave en el documento y ahora vamos a ver por qué es clave ya comenté que es una isla un momentito ya comenté que es una isla aquí con el sitio curvado de Teculuacán un cerro un árbol ya de una tipología europea y el águila que no es un águila es una paloma claramente con muchas volutas hablando con los aztecas indicando que tienen que partir de Aslan y comenzar su peregrinación para fundar Tenochtitlan y los otros Tlatelolco lo que a mí me llamó aquí la atención bueno aparte de este personaje que está tumbado en una barca en una posición un tanto extraña que no he entendido muy bien que hace así porque ya hemos visto en los otros documentos que lo que tenía que hacer era remar quizás es porque no hubiera espacio en el documento y ponerlo de pie no sé hubiera tapado el cerro no lo sé pero bueno así está pero las otras dos imágenes que me llamaron la atención fueron estas cabezas flotando en las aguas es un hombre por su peinado lo reconozco es un hombre y una mujer y arriba hay un glifo supuestamente el nombre de cada uno de ellos un día con una lupa porque esto está muy ampliado ahora y se ve muy bien pero un día con una lupa me di cuenta que los cabellos de estos personajes son blancos no son negros como el de los restos del personaje del documento y dije ah son blancos son ancianos son ancestros es muy importante entonces el cabello blanco precisamente para indicar que son los ancestros los ancestros de los aztecas esto es Aslan y comparando los nombres de ellos pues me me di cuenta en el documento más adelante cuando llegan a la Culhuacán histórica que no es esta que es la ancestral hay un personaje gobernando en Culhuacán que se llama Koshkoshli que significa Faisan y que el glifo es exactamente igual el del mismo personaje y dije ah pues entonces este señor se llama Koshkoshli y en realidad es bueno como digamos no es el señor de Culhuacán porque estamos en el pasado pero un señor Culhuacán vale vamos a ver y seguimos ah bueno seguimos ella comparando con el Códice Xolot que es del área de Texcoco le das por favor me di cuenta que que las mujeres las mujeres cuando se quieren o los hombres cuando se quieren que señalar que son toltecas se representa la parte inferior de una cara vista de perfil y arriba un manojo de tules para decir tolten de tentlid boca o la parte inferior de la cara tecatl y es el mismo grifo que estamos repitiendo aquí representado es la parte inferior de una cara y un manojo de tules entonces ¿quiénes son los ancestros de los aztecas según este documento? pues es un hombre culua y una mujer tolteca en este caso es el nombre personal del señor y en este caso es lo que se está señalando su ascendencia es una mujer tolteca alguien civilizada de ciudad que conoce los códices que conoce la cerámica la agricultura etcétera entonces esto no lo tenemos en ningún otro documento de la peregrinación solamente este documento nos muestra a estos ancestros y se nos está diciendo en el mensaje que los ancestros de los aztecas son gente culua tolteca desde los orígenes de la historia seguimos la ruta como digo bueno la vamos a ir siguiendo a través de unas huellas de pies que nos van indicando el camino por el que tienen que pasar dije que la primera parte del relato son lugares conceptuales el problema en este documento es que ninguno de estos lugares aparecen en otras fuentes de la peregrinación ninguno y no tengo ni idea que lugares son siempre decimos que son lugares conceptuales vamos a creer que son lugares conceptuales pero desde el momento en el que yo no los puedo comparar porque no hay alusión a ellos en ninguna otra fuente no tengo ni idea de o sea de que a qué lugares se puede referir lo que veo es que cuando llegamos aquí identifico dos glifos Ocitipan y Tezapotitlán son dos lugares claramente ubicados en la huasteca y aquí el tercer glifo en importancia en el documento ¿le das por favor? ah bueno estos son los dos lugares del agua para atrás estos son los dos lugares de la huasteca y este es el glifo tercero en importancia en el documento como digo y en mi opinión este glifo es el que sustituye al al clásico o al tradicional Coatepec seguimos por favor la siguiente por favor ¿qué es lo que nos representa este glifo? la glosa nos dice que es Iluicatepet cerro del agua cielo y ahora digo yo bueno ¿y qué hago con esto? no aparece en ninguna fuente Iluicatepet pero en fuente ni tampoco de otra naturaleza lo que aquí vemos es un círculo rodeado de ojos que en la iconografía prehispánica son estrellas un cerro en el interior del cerro crece un árbol que está flechado por lo que parece un palo de hacer el fuego nuevo una planta del maíz y una planta que no he podido identificar buscando y buscando las fuentes dije bueno este lugar es como también una frontera aunque está la huasteca atrás pero hubo una intencionalidad de meter la huasteca que luego diré ¿por qué metieron ahí a la huasteca? ¿qué era esto? yo pienso tiene que ser un lugar sagrado entonces me pongo a buscar en las fuentes y sobre todo en textos de naturaleza sagrada como son la historia de los mexicanos por sus pinturas y la leyenda de los soles y en esos documentos me encuentro un pasaje muy interesante que nos habla de la transición entre el tercer y el cuarto sol ya dije que el cuarto sol es el de los toltecas y el quinto es el de los aztecas mexicas bueno pues lo que se está el tercer sol se destruye según estas fuentes porque cae una lluvia tan torrencial que el cielo se termina cayendo sobre la tierra y acaba con esa humanidad para dar lugar al sol de los toltecas y eso es lo que yo creo que se está representando aquí esto es una hipótesis no podemos compararla con más fuentes porque como digo Iluicatepec no aparece en ningún otro documento pictográfico ni tampoco en textos escritos de manera alfabética entonces en realidad lo que yo veo aquí es la tierra y es pintada de verde porque en todo el documento el agua siempre está pintada de color verde y estas son las estrellas una manera de indicar que el cielo se ha caído sobre la tierra según la leyenda de los soles y los mexicanos por sus pinturas que Zatkoat y Tezcatlipoca los dos dioses se tuvieron que convertir en árboles para levantar el cielo y despegarlo de la tierra y que se creara una nueva humanidad pues bien según esta fuente que Zatkoat se transformó en el tónaca en el tónaca cuahuit o el árbol de nuestro sustento y según la fuente es un árbol de fisonomía que su fisonomía es flechada y yo dije bueno yo tengo que buscar paralelismos esto es lo único que encontré y efectivamente aquí tenemos un árbol que está flechado y que quizás esté asociado con que Zatkoat y sabemos que que Zatkoat digamos es el dios del mundo tolteca que Zatkoat cuando según las fuentes es expulsado de Tula y se va hacia la costa del golfo algunas fuentes dice que va flechando árboles y hay algunos sitios toltecas según la revelación geográfica por ejemplo de Cholula que era un sitio tolteca arriba de la pirámide había un árbol flechado no sé hay como muchas relaciones entre que Zatkoat y los árboles flechados o él iba flechando árboles y el árbol de nuestro sustento en el que se convierte que Zatkoat era un árbol flechado entonces en base a todos esos argumentos pues yo interpreté que probablemente Iluicatepe lo que está representando es el cuarto sol también podría ser una contradicción porque si los aztecas mexicas son el quinto sol porque aquí nos representaron el quinto sol y representaron el cuarto sol el mundo tolteca ya hemos visto que en Aslan el objetivo de esa escena era el mensaje era decir nosotros tenemos ascendencia culua tolteca el hecho de representar Iluicatepe lo dejo como pregunta abierta era también una idea de o una forma de expresar nosotros somos los continuadores de los toltecas es decir no hay un quinto sol sino según esta versión de la historia nosotros somos continuadores de la gente tolteca para mí hay como muchos argumentos que tiran hacia esa posibilidad y hay más que voy a luego a contar el siguiente lugar es este es como una hoja que se está haciendo larga abriéndose haciéndose grande perdón y que se puede leer como Papatlaloc y yo lo interpreto como Papantla quizás sea Papantla es otro glifo de este lugar y sabemos que Kesatkoal si este está vinculado con Kesatkoal se fue hacia la costa el caso es que aquí está probablemente el sitio de Papantla y una vez que pasamos estos lugares que son extraños en el documento de la peregrinación llegamos al estado de Hidalgo aquí está Zompanco a Pasco a Tlitalaquia Cuautitlán desde donde un señor se va caminando aquí a Cuaumatla no sabemos por qué fui a buscar el sitio de Cuaumatla hoy en día no existe hay un polígono industrial encima y bueno aquí está Chaltocan es una araña dentro de bueno entre como entre en su tela Patintlán aquí estaría Chalco que no se ve Patintlán y seguimos subiendo hacia lo que va a ser el Valle Matlatzinca como digo ya estamos en la segunda parte de la historia donde fácilmente se reconocen los topónimos el documento está muy deteriorado en esta parte superior entonces lo que hice fue utilizar una copia para poder leer un poquito mejor los glifos que estaban aquí representados la siguiente y esta es la copia una de las copias que hay en Francia en Francia hay tres copias en Chicago hay otra y aquí en la Biblioteca Nacional de Antropología y Historia hay otra copia entonces esta copia es una de las que está en Francia y aquí reconocemos el sitio de Huizquilucan que supongo que aquí a todo el mundo le suena hay sitios que yo no he podido interpretar esto aquí dice Chalpozauco yo creo que es Jalatlaco es un lugar de donde surge la arena Chal Chali es arena Coscacuauco es Coscacuautenango no sabemos si es Tenango probablemente Texcatitlán algunas fuentes lo sitúan a las espaldas de Chapultepec pero es probablemente no sé si es un pueblo que haya desaparecido a lo mejor como vosotros sois de esta zona alguien sabe donde puede existir este pueblo pero lo hemos estado buscando también con el doctor Noguez y no encontrábamos Texcatitlán hay que buscar los mapas antiguos y en un mapa antiguo lo encontré ubicado Acasochitlán es el pueblo de Santa Fe donde hoy está toda esa parte nueva que han hecho pero el pueblo sigue existiendo Acasochitlán y ya esto Tepetlá Poyapa ni idea no los he encontrado o Tiozumaco pero son las espaldas de Chapultepec y la pista más grande nos las da Huizquilucan de que estamos realmente por esta zona donde nos encontramos actualmente ¿por qué metieron el Valle Matlaxinca aquí? pues es la otra pregunta junto a la Huasteca y que voy a responder al final porque a todo hay que darle o por lo menos intentar darle una explicación este es más o menos el trayecto que sigue la peregrinación según el mapa de Sigüenza antes puso un mapa que era directamente de Tula hacia abajo pues no este va dando muchísimas vueltas llega hasta aquí y vuelven a subir suben otra vez bajan se meten en medio del lago van por esta parte de aquí a Chalco o sea por la orilla este cruzan por este lado y así suben otra vez a Tolpetlac y de aquí se meten ya hacia el Valle Matlaxinca y otra vez vuelven a bueno hacia aquí hacia abajo al sur Culhuacán y ya entran por esta parte del sur a fundar Tenochtitlán y Tlatelolco y llegamos al siguiente lugar Chapultepec ya dije que Aslan y Chapultepec son los lugares más importantes del documento y ahí es otra pista más para intentar entender qué nos están transmitiendo qué mensaje la batalla que se produce en Chapultepec no tiene nada de especial aquí vemos dos hombres ensangrentados con los ojos cerrados quiere decir que están muertos todas las fuentes nos cuentan esta historia que cuando ellos llegan allí la gente de alrededor no los quiere aceptar entonces se arma una guerra contra ellos y muchos mueren otros se esconden en las faldas de Chapultepec en un sitio que se llama Acocolco aquí hay tres cabecitas porque están como metidos en la zona pantanosa como ahogándose eso es lo que se está representando y un grupo de aquí se va a hablar con el señor de Culhuacán que aquí está al revés este es el sitio del cerro torcido al revés y aquí le están como entregando tributos y están vestidos con hojas del lago o sea como muy pobres y otros fueron sacrificados en Culhuacán y por eso son cabezas están al revés llenas de sangre ahora le voy a dar la vuelta al documento esto no tiene nada de especial todas las fuentes nos cuentan esto pero un día de repente me di cuenta que aquí hay otro camino y el camino nos sigue unas huellas esa escena no he podido identificarla unas huellas que llegan hasta el sitio de Tlatelolco según la historia tradicional o todas las fuentes de la peregrinación Tlatelolco se funda trece años después de la fundación de Tenochtitlan pero nunca los Tlatelolcas se dividen en Chapultepec y se van a hacer su propia fundación a Tlatelolco es una cosa muy rara entonces aquí es otra cosa que dices bueno esto no es lo normal entonces ¿qué es lo que quieren decir? pues claramente lo que están diciendo es que solamente los Tenochcas van a pasar por Culhuacán los Tlatelolca no porque no hay huellas de retorno se quedan y se quedan en Tlatelolco entonces eso es otra versión de la historia ¿cuál es el mensaje? solamente nosotros los Tenochcas pasamos por Culhuacán solamente nosotros nos casamos con gente culua y ¿por qué era tan importante estar vinculada a la gente de Culhuacán? lo dije porque es su casa real va a ser la heredera del antiguo imperio tolteca quizás de la tula de Hidalgo no sabemos pero digamos es como la sangre noble del centro de México entonces sabemos que los Tenochcas se casaron con gente de Culhuacán y el primer señor de la casa real de Tenochtitlán va a ser un nieto de este señor Koshkoshli del señor Faisán entonces lo importante era decir solamente nosotros los Tenochcas pasamos por Culhuacán y tenemos la sangre noble antigua tolteca del valle de México no los Tlatelolca seguimos y aquí bueno le he dado la vuelta a la imagen son las cabecitas con los cuellos sangrantes aquí está el sitio de Culhuacán Koshkosh y ellos entregándole tributo sabemos por las fuentes que ellos vivieron juntos durante un tiempo hubo una se casaron entre ellos hubo problemas y finalmente se fueron expulsados y se dirigieron hacia la fundación de Tenochtitlán ese es el final de la historia también podemos decir bueno y que le pasa a Tenochtitlán si digamos la meta era fundar Tenochtitlán porque es tan pequeñita y tan no sé tan insignificante realmente yo no creo que sea muy insignificante creo que es importante porque todos estos son sus señores fundadores y representar a los señores fundadores es importante porque está legitimando la historia y la fundación misma de hecho estos personajes son de Tenochtitlán probablemente aquí cuando se hizo esta copia en el siglo XVI hubo problemas quizás el documento estaba como más había menos espacio y los personajes estaban demasiado juntos y no era muy claro si estos cuatro eran fundadores de Tlatelolco o fundadores de Tenochtitlán de hecho hay investigadores que han pensado que es de Tlatelolco pero son de Tenochtitlán y son de Tenochtitlán simplemente porque el primer señor es Tenoch y Tenoch es el que le da nombre a Tenochtitlán es imposible totalmente imposible que Tenoch sea el fundador de Tlatelolco o sea imposible entonces por eso estoy casi segura que estos cuatro junto con estos tres son los señores fundadores de lo que va a ser la capital Tenoch y bueno algo muy importante también aquí es ver este canal que es mucho más grueso y que probablemente sea el tesón Tlali que era el canal donde luego estaba el puente de las guerras y donde en el siglo XVI aparentemente Tenoch y Tlatelolco se seguían tirando en una especie de ya guerra ritual piedras entre uno y otros y está separando Tlatelolco precisamente de Tenochtitlán pues bien en las conclusiones voy a explicar un poquito voy a resumir cuál es el objetivo de todo de este documento en base a todos los elementos que hemos estado viendo por favor ah bueno por un lado dale por favor otra vez porque es más reclamar la ascendencia tolteca de los Tenochcas yo creo que el documento es un documento Tenochca y que el objetivo es decir nosotros mexicas Tenochcas tenemos ascendencia culua tolteca desde los tiempos de Aslan somos los herederos de los toltecas no aquí no hablan del quinto sol es que no hablan si no hubieran representado Coatepec entonces ¿cómo interpreto yo esto? somos los herederos del mundo tolteca nosotros simplemente somos una continuación no hay una ruptura y somos los nuevos en llegar no somos gente antigua en el valle de México y la siguiente y lo anterior queda materializado en los tiempos históricos diciendo que como nosotros fuimos los únicos que pasamos por Culhuacán nosotros somos los que tenemos la sangre antigua como digo el primer señor de Tenochtitlán va a ser el nieto del señor de Culhuacán entonces porque se casaron entre ellos entonces para mí son muy fuertes los elementos toltecas en el documento alguien me puede decir seguramente porque yo también me lo pregunté bueno ¿y qué pasa con los Tlatelolcas? porque los Tlatelolcas también salieron de Aslan entonces también tienen ascendencia culuatolteca lo más fácil hubiera sido quitarlos y nunca haber representado entonces la fundación de Tlatelolco pero esa es la versión que siempre tenemos los Tlatelolcas nunca aparecen en un documento pictográfico en su fundación si aparecen son en documentos muy tardíos o en las fuentes alfabéticas entonces pero si no hubiéramos representado la fundación de Tlatelolco y la hubiéramos representado de la manera tradicional hubiéramos pensado que los Tlatelolcas también pasaron por Culuacán y la cosa era expresar que los Tlatelolcas no habían pasado por Culuacán entonces ignorarlo del documento no podrías transmitir eso de que los Tlatelolcas no pasaron por Culuacán la única forma de hacerlo era representándolos desde el inicio de la historia y los inicios de la historia siempre incluyen a los Tlatelolcas que también eran mexicas o aztecas mexicas entonces no había forma de hacer yo veo que no hay manera de hacerlo de otra manera y en cuanto a por qué el documento yo digo que se remite a la época de Azayacat precisamente ay creo que lo había comentado ya antes entonces la huasteca y las tierras tepanecas al oeste del lago que es el valle Matlacinca y la insignificancia de Tlatelolco como digo Azayacat el sexto tlatoani de Tenochtitla él conquista Tlatelolco Tlatelolco deja de tener sus propios señores su casa real digamos queda totalmente fuera de juego y a partir de entonces Tlatelolco comienza a depender de Tenochtitla hasta que llegan los españoles cuando llegan los españoles en la época después de la conquista ellos recuperan su casa real pero a partir de entonces con Azayacat Tlatelolco depende de los señores Tenochtitla y que una vez después de una vez que se conquista Tlatelolco lo que Azayacat hace es irse aquí al valle Matlatzinca conquistarlo y después se va a la Huasteca entonces yo creo que era una manera de expresar en tiempos si el documento se copió en la colonia o si se hizo en la época de Azayacat es expresar que es un documento del periodo de Azayacat donde lo que se quiere también mostrar es que Tlatelolco está sujeta a Tenochtitla y también estas tierras probablemente eran o si no de la casa real que está gobernando en Tenochtitla desde tiempos de Azayacat porque también porque también o sea Tlatelolco iba a permitir que se manejara su propia historia de esta manera que se tergiversara de esta manera no eso es muy difícil entonces solamente lo pueden hacer cuando no hay una casa real que pueda defender con fuerza este tipo de argumentos entonces eso en cuanto al mapa de Sigüenza vemos que la historia no es simplemente la salida de Azlan y la fundación de Tenochtitlan hay una serie de elementos que tenemos que interpretar que realmente no son tan fáciles de interpretar que tenemos que buscar mucho las fuentes y vemos que al final detrás de todo eso hay un mensaje o sea la huasteca no está ahí por casualidad ni Iluicatepec tampoco ni los ancestros en Azlan entonces desde mi punto de vista así es como tenemos que abordar los documentos no simplemente hay dos cabezas flotando en las aguas y son los ancestros pero no entramos en nada más y seguimos porque así se han hecho los estudios de este documento es simplemente citando por los sitios donde se están pasando pero nadie ha explicado por qué estaban allí quiénes eran esos señores o por qué era tan importante Chapultepec o sobre la esta versión de la fundación de Tlatelolco con tanta anterioridad ¿no? y no sé si tengo tiempo para explicar la la el mensaje del Códice Boturini no voy a explicar el Códice Boturini entero es como hemos empezado más tarde ¿sí? ¿sigo? bueno voy a intentar ser breve ¿no? pero por lo menos para que veáis que es otro documento de la peregrinación pero que el mensaje va a ser totalmente diferente entonces esta es la escena de Aslan en el Códice Boturini completamente diferente ¿verdad? entonces sí tenemos dos personajes pero no son los mismos que estaban en el otro documento la idea sí es la salida de Aslan y la llegada al Cerro Curvado de Teoculoacán lo que llama más la atención es este templo y en la parte superior hay una caña o una vara o un bastón mit con agua del que sale agua que son estos circulitos que son esta corriente de agua Barlow que ya he mencionado antes fue un gran investigador interpretó esto como el templo de Amimit ahora el trabajo es decir bueno ¿y quién era Amimit? ¿y qué hacía en Aslan un templo de Amimit? lo normal sería un templo de Huitzilopochtli la cosa es que Huitzilopochtli tampoco está aquí en Aslan como en gran parte de las versiones Huitzilopochtli está en Teoculoacán no está aquí diciéndole a los aztecas salgan ustedes de Aslan está aquí en Teoculoacán entonces ya eso nos está indicando que es otra versión histórica entonces está el templo de Amimit y luego hay dos personajes normalmente cuando vemos un hombre y una mujer él delante y ella detrás o bien los dos uno frente a otro generalmente se nos está indicando en la pictografía que son pareja o un matrimonio solamente ella tiene glifo es un escudo y generalmente bueno todas las fuentes coinciden en identificarla ella como chimalma la que tiene la mano por escudo muchas veces se representa la mano pero no siempre sabemos que ella es chimalma como está sentada es una mujer su peinado con los dos cuernecitos arriba y delante de él un hombre ¿por qué él no tiene glifo? yo creo que es porque era muy evidente que si son matrimonio y ella es chimalma nosotros tenemos que saber quién es él y además los dos están a los pies de un templo probablemente él es el sacerdote de este templo y muchas veces el sacerdote de un dios tiene el mismo nombre de la deidad a la que representa bueno hay una fuente que es la leyenda de los soles de la que ya he hablado que dice Mishkoat había vivido 39 años el nombre de su mujer es chimalma entonces esto es una pista para identificar quién es él el esposo de chimalma es Mishkoat no sé si a alguien le suena el nombre de Mishkoat Mishkoat normalmente es el dios de la casa y sí de la cacería lo que pasa es que probablemente aquí no está representando al dios está representando al sacerdote que le guarda culto al dios pero aquí no tenemos a Mishkoat tampoco representado es a Mimitl entonces ¿qué hago? voy buscando las fuentes y encuentro que a Mimitl es una vara de agua eso me lo dice la historia de los mexicanos por sus pinturas a Mimitl es la vara de agua que veneraba la gente de Cuitlahuac hoy día Tlahuac en el sur de la ciudad de México y la vara de agua lo que hacía era representar al dios Mishkoat o sea la vara de agua era el atributo del dios Mishkoat entonces ¿cómo representó a Mishkoat? a través de una vara de agua igual que Huitzilopochtli podía estar representado por un plumón o por flechitas perdón o Tezcatlipoca por un espejo los dioses bueno en la iconografía no siempre lo representas como un personaje como nosotros estaríamos acostumbrados sino por algún elemento asociado al dios Tezcatlipoca es claramente un espejo negro y humeante generalmente pues parece ser que Mishkoat podía estar representado por su vara de agua es la vara de agua que representa a Mishkoat ¿qué tenemos entonces aquí? pues que precisamente tenemos ya podemos identificar a los personajes es Chimalma Mishkoat y ellos son los sacerdotes del templo de Amimit o por otro nombre Mishkoat puede ser el templo de Amimit o Mishkoat o él se puede llamar Mishkoat y también se puede llamar Amimit entonces es otra versión completamente diferente a la que acabamos de ver eso es lo que yo quiero remarcar entonces cada documento tiene diferentes imágenes diferentes personajes diferentes lugares por donde están pasando precisamente por este tipo de cuestiones que estamos hablando entonces bueno sabemos que este es un sacerdote lo digo así como un detalle porque tiene el cuerpo pintado de negro y los sacerdotes solían tener el cabello largo atado hacia atrás entonces es un sacerdote que está iniciando la peregrinación aquí vemos una fecha es una fecha asociada a Huitzilopochtli representa el año de su nacimiento representa está asociada con el sacrificio con el norte donde se ubica Aslan etcétera no es una fecha 1168 como quisieron los cronistas digamos precisar los cronistas españoles seguimos a la siguiente escena sabemos que en Teoculoacán ellos se reúnen con otra serie de pueblos que son los que están aquí representados hay otra escena antes pero la he quitado entonces son estos que están aquí representados se paran a descansar junto a un árbol que se rompe ponen el templo de su dios aquí vemos la cabecita del colibrí de la que sale una carita los personajes están comiendo y dicen que de repente se rompe el árbol y que el dios se manifiesta el dios se manifiesta y le dice a los peregrinantes que que los pueblos que los están acompañando se tienen que ir eso es lo que dice el texto por favor la siguiente es lo que dice el autor del Códice Aubán que fue una persona que leyó la tira de la peregrinación y dice y cuando vinieron a llegar al pie de un árbol luego allí se asentaron era muy grueso el árbol luego allí formaron un altar sobre el que pusieron al diablo cuando había formado el altar luego tomaron sus provisiones pero ya que iban a comer luego sobre ellos el árbol se quebró y la historia sigue y nos dice que el dios que está aquí con el piquito del colibrí hablando lo sabemos por las volutas ellos empiezan a llorar porque vemos que les sale una lágrima del ojo le está diciendo que se tienen que marchar todos que los aztecas tienen que seguir solo yo tengo problema con esta descripción esta es una descripción que hizo alguien en el siglo XVI pero no nos dice ni qué significa el árbol ni qué sitio era este ni quién es el personaje que está aquí representado y es precisamente el nombre del personaje Samimitl que es el sacerdote que hemos visto del templo de Amimitl o Mishkoat es el mismo yo creo que el señor este cuando leyó el siglo XVI el documento ya había perdido información y ya no supo ni decirnos quiénes eran los que estaban en Aslan ni de quién era el templo y lo mismo aquí parece ser que o no conocía bien esta historia o simplemente se perdió se perdió y bueno que todos se vayan yo sé que ninguno de estos pueblos van a volver a aparecer en la historia de la peregrinación pero la pictografía no me está diciendo que todos se van la pictografía me está diciendo que Amimitl está hablando única y exclusivamente con el señor de Kuitláhuac y que el señor de Kuitláhuac es el que se va entonces yo tengo mucho problema cuando de repente leo ah esto me dice el señor que leyó en el siglo XVI porque él lo leyera en el siglo XVI no me lo tengo que creer al cien por cien porque en el siglo XVI cuando en la segunda mitad conocían ya bien esta historia parece que no entonces la pictografía lo único que me dice es que la gente de Kuitláhuac es la que se va y acordaros que la gente de Kuitláhuac es la que estaba venerando la vara del dios Mishkoat entonces aquí hay una relación con Kuitláhuac y con Mishkoat que yo no puedo tampoco interpretar muy bien pero qué casualidad que está la vara de Mishkoat y qué casualidad que Amimit el nombre del dios de Mishkoat se está comunicando únicamente con el pueblo que adora la vara de Mishkoat ahí hay algo más que se escapa a nuestra comprensión y no quiere decir que yo bueno yo detecto esto no quiere decir que lo tenga que interpretar a la fuerza puedo o no puedo o las fuentes ya no me dan a más pero por lo menos lo dejo planteado por si a lo mejor en el futuro aparece otra fuente y nos da una explicación sobre este sobre este acontecimiento que está pasando aquí ¿no? pero desde luego también tengo que ser crítica con la gente que en el siglo XVI leyó las fuentes no me puedo creer todo lo que me dicen entonces bueno sí no vuelven a aparecer no sabemos por qué ellos tampoco vuelven a aparecer aparecen en una escena no esta es la última vez que aparecen y nunca dijo nadie nada de ellos entonces ¿por qué no dijeron también que estos van a desaparecer? yo esos son los problemas que tengo entre la pictografía y la lectura que se hace en el siglo XVI y en ese sentido soy muy crítica o sea voy con lo que me dice el texto por un lado y luego lo que me dice la pictografía y veo si coincide o no y si no coincide ¿por qué no coincide? y entonces sigo buscando entre las fuentes bueno el caso es que aquí vemos a los cargadores de los bultos de los dioses que lo llevan en las espaldas en unos atados o mantas que solamente el primero lleva a Huitzilopochtli quiere decir que llevaban otros dioses también y casi se chocan con los que están sobre haciendo un ritual y las plantas espinosas que no tan casualmente es nuevamente a Mimich ¿seguimos a la siguiente? esta es una escena en detalle de lo que está pasando aquí ¿quiénes son los personajes que están aquí tumbados en estas plantas? son gente que está vistiendo pieles de animales tienen los ojos con una pintura facial y tienen el septum perforado de esto no me di cuenta hasta que no vi la foto original es que este documento que es de los grandes en México el original ha estado muy pocas veces reproducido se ha reproducido hace dos números en la arqueología mexicana afortunadamente porque no teníamos ninguna imagen de verdad y en las copias nunca se representaba por ejemplo el septum perforado ¿por qué es tan importante todo esto del septum perforado? si se le ve una bolita blanca ahí ¿aquí? sí entonces ¿qué es lo que están representando? están representando a gente de Mishkoat así se representan a los hijos de Mishkoat del dios Mishkoat con ese tipo de pintura facial en los ojos con vestidos de pieles y con el septum perforado muchos investigadores han dicho que esto es una escena de sacrificio yo también me niego a ver que aquí hay un sacrificio ¿dónde está el cuchillo de pedernal? ¿dónde están las banderitas que se le colocan a la gente que va a estar sacrificada? ¿dónde están los plumones con los que se adornan a los sacrificados? ¿dónde está la sangre? en ningún lugar en ningún lugar entonces yo me niego a pensar y sobre esto tengo muchas discusiones con otros colegas de que esta escena es una escena de sacrificio porque no hay sacrificio yo defiendo la teoría de que es un ritual y es un ritual chichimeca que nos describen fuentes escritas y también otras pictografías que voy a mostrar ahora y el ritual lo está haciendo a Mimitl aquí lo vemos lo que parece que está haciendo es como acomodar a los personajes sobre las plantas este ritual es un ritual chichimeca muy importante entre los pueblos precisamente de ascendencia chichimeca lo que están haciendo es convirtiéndose están haciendo un ayuno y una abstinencia van a ser alimentados por las águilas y por los jaguares las grandes órdenes guerreras precisamente porque ellos van a alcanzar la alta dignidad de ser los grandes guerreros y eso lo vamos a ver en otra imagen de otro documento que es la historia tolteca chichimeca que es de la gente que va a fundar Cholula pero no importa son chichimecas pasamos en esta imagen vemos es un documento ya mucho más europeo son los mezquites sobre los que hay tumbado una serie de personajes y están siendo alimentados por águilas y por jaguares y aquí tienen los instrumentos de la casa el arco y la flecha como van los hijos de Mishkoatl el arco y la flecha la cesta normalmente de red donde meten las piezas de la casa chichimecas ¿qué qué? ¿qué qué son? ah son chichimecas sí exactamente son chichimecas y bueno tienen el cuerpo rayado como uno de los dentro de Mishkoatl hay diferentes Mishkoatl están el Iztak Mishkoatl Mishkoatl Kamashle son los mismos entonces tienen el cuerpo rayado como un tipo de representación de Mishkoatl pero no importa y tienen el septum también aquí se ve claramente el septum perforado ¿no? se ve ¿no? entonces aquí tampoco hay una escena de sacrificio es simplemente un ritual donde están alcanzando la gran dignidad de ser grandes guerreros cual dignos del dios Mishkoatl señor de la casa y de la guerra seguimos a la siguiente imagen voy a mostrar dos de Durán otra vez por favor entonces son dos imágenes del libro de Durán la crónica famosa la crónica X donde vemos representado no sé mira aquí tienen la misma pintura facial negra el septum perforado la cesta de red el arco y la flecha lo mismo el septum perforado este es el venado Mishkoatl es famoso por la cacería del venado pero también conejos y aquí es una forma de tenerlo con el cuerpo rayado otro de los atributos de Mishkoatl entonces en ese sentido lo que estamos viendo en la tira de la perdón sí en la tira de la peregrinación o codice Boturini es una escena sobre chichimecas relacionados con Mishkoatl seguimos y también la pregunta es bueno y por qué es tan importante Mishkoat a mí en la historia de la peregrinación hay un mensaje ahí por supuesto y en mi opinión el mensaje es que los aztecas mexicas futuros habitantes de la isla de México en este documento su su objetivo es de es reclamar o por lo menos bueno intentar decir nosotros tenemos tenemos ascendencia chichimeca somos grandes guerreros y realmente los aztecas eran grandes guerreros eran famosos por eso entonces mientras en el mapa de Sigüenza veíamos que el objetivo era decir somos toltecas en este documento el objetivo es decir nosotros tenemos ascendencia chichimeca claro parece que son términos opuestos sobre esto también se ha discutido mucho pero el problema fueron los españoles cuando llegaron los españoles dijeron que chichimeca gente salvaje del norte con arco y flecha y entonces lo equipararon a los bárbaros de Europa pero en la sociedad mesoamericana era un orgullo ser chichimeca porque chichimeca está asociado a grandes guerreros y la sociedad necesitaba a esos grandes guerreros para conquistar entonces tener ascendencia chichimeca no era nada digamos negativo todo lo contrario y vemos en muchos documentos que según el contexto la época muchas veces ellos señalan su ascendencia chichimeca y otras veces su ascendencia tolteca o las dos porque ninguna era negativa era según lo que les interesara transmitir en ese momento entonces bueno el decir que son chichimecas no es nada negativo eso viene digamos de la parte europea pero en estas sociedades de grandes conquistadores ser chichimeca era un orgullo y para las órdenes guerreras estoy segura que todavía más en el códice de Cholula la historia tolteca chichimeca la gente de Cholula que son toltecas necesitan ir a Chico Mostoc a por los chichimecas ¿por qué? porque necesitaban expulsar a una gente que los estaba molestando y tuvieron que traer a los chichimecas de Chico Mostoc porque eran grandes guerreros gente temida y muy respetada y entonces con eso acabaron con el problema entonces es muy importante también la ascendencia chichimeca nos dice aquí este documento el que leyó el códice este códice dice y enseguida ya les cambió su nombre a los aztecas les decía de aquí en adelante ya no es vuestro nombre azteca vosotros sois ya mexicas allá les embismó las orejas o sea se las pintó así que tomaron los mexicas su nombre y allá les dio la flecha y el arco y la redecilla así están estos son los mexicas están con un arco y flecha y esta es la cesta de red y allá les dio la flecha y el arco y el arco lo que subía a lo alto lo flechaban bien los mexicas ¿qué están haciendo? hay un águila y la están flechando ¿por qué? porque después de este ritual tú te has convertido en grandes guerreros en un gran guerrero y lo que haces como digno como digno hijo de Mishkoaz lo que tienes que hacer es hacer bien tu cacería y los mexicas lo que están haciendo aquí es como esto es como una historia chichimeca mucho más antigua que la de los mexicas y parece que los mexicas la están haciendo suya se están apropiando de esa historia para impregnarse de esa ascendencia hay otras fuentes como la leyenda de los soles que ya he mencionado y la historia de los mexicanos por sus pinturas que narran perfectamente estos rituales chichimecas y nos dice también sitúan este acontecimiento entre el tercer y el cuarto sol y dice que el sol en ese momento antes de que se cree la cuarta humanidad el sol lo que hizo no da el nombre estaba intentando recordar no da su nombre el sol lo que hizo en ese momento fue crear cuatrocientos chichimecas o Mishkoaz hijos de Mishkoaz y lo que hizo fue crear a esos Mishkoaz porque lo que tenían que hacer su función era cazar para alimentar al dios con los corazones de los animales que cazaban para que el sol fuera fuerte y vigoroso y poder mantener el cuarto sol entonces esa era la labor de los hijos de Mishkoaz los Mishkoaz los cuatrocientos pero dicen esas fuentes que estos hijos no cumplieron y lo que se hicieron fueron simplemente andar por ahí estar con mujeres y tumbarse a comer y a emborracharse el sol se enfadó mucho y entonces dice que creó a tres o cuatro hijos según la versión histórica tres o cuatro hijos más y la función de esos tres o cuatro hijos era precisamente hacer también este ritual para convertirse en grandes guerreros y esos hijos lo que tenían que hacer era matar a los cuatrocientos hermanos y alimentar con el corazón de esos cuatrocientos hermanos al nuevo sol y eso es lo que hicieron y es muy bonito el texto de la leyenda de los soles porque ese texto dice que cuando empezó iba a empezar la guerra después de este ritual estos tres o cuatro hermanos creados al final uno se metió dentro de la tierra otro se metió dentro de un árbol otro se metió dentro de un cerro y en el momento de la cacería cuando va a comenzar porque son cazadores cuando va a empezar la guerra bueno describe muy bonitamente como tiembla la tierra y sale el que está escondido de la tierra como tiembla el cerro sale el que está escondido en el cerro y como tiembla el árbol no dice como el árbol cruje y se rompe y sale el último hijo entonces yo creo que si nos vamos para atrás toda esta imagen que hemos visto de los aztecas sentados junto al árbol en realidad lo que se está representando con muy pocos elementos es todo ese ritual chichimeca y esta escena del árbol partido con estas manos que nunca se han podido interpretar es como alguien escondido detrás o dentro del árbol esa es mi propia interpretación eso seguramente y ya lo he escrito entonces a ver cómo responde ahora la gente pero yo creo que no se representó todo no se representaron a los cuatrocientos chichimeca ni el árbol ni el cerro se le tomó solamente un elemento pictográfico y con ese único elemento pictográfico el que contaba la historia de manera oral veía todo esto ya sabía que tenía que contar todo lo que yo acabo de contar ahora mismo del otro en el cerro del otro en la tierra etcétera y la leyenda de los soles es un documento muy ilustrativo quizás esto es un poquito complejo pero es una historia que está contando toda la historia de los chichimecas de Miscoat y de repente es como que se interrumpe el relato y meten otra historia y es la historia de los aztecas y dice y los aztecas de repente y tú dices bueno y que hacen los aztecas de repente en esta historia así en la leyenda de los soles si se lee con mucho cuidado es como están uniendo dos historias y de repente dice y los aztecas se sentaron y crujió el árbol sobre ellos y en realidad lo que estamos viendo es eso es exactamente lo mismo pero de manera pictográfica y por supuesto de una manera mucho más bueno no tan detallada en realidad es como una intrusión de los aztecas en una historia mucho más antigua que ya existía con el objetivo de decir nosotros somos de ascendencia chichimeca gente pues muy bien preparada y dignos del nuevo sol que en donde Mishkoat va a aparecer sustituido por Huitzilopochtli después y bueno ya voy a terminar porque puedo seguir yo hablando ya pero ya que lo que quiero mostrar con todo esto es que las historias de la peregrinación a pesar de que narran exactamente lo mismo son muy diferentes pero bastante diferentes unas de otras y bueno creo que esa es la línea por la que hay que seguir en la interpretación de este tipo de documentos porque no es simplemente qué bonito el documento sino yo lo primero que me pregunto es por qué se hizo para qué y por quién son documentos históricos no qué bonito sí muy bonito pero por qué para qué y cuándo y esas son las respuestas que yo intento dar cuando estoy interpretando un documento como documento histórico que es y nos está hablando de una época de una gente que necesita transmitir un mensaje y lo hacen a través de estas pictografías y bueno no mucho más porque ya me he pasado del tiempo y ya ni sé muchas gracias a todos bueno este en vista de que hemos rebasado el tiempo daríamos solo dos preguntas si alguien las tiene alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario sí damos por terminada este damos por terminada la conferencia agradecemos mucho a la doctora María Castañeda su sí a ver jóvenes o comentarios que tengan dudas de algunos de los términos que se utilizó o nosotros hablamos de términos náhuatl como si todos los supieran sí adelante en el mapa de Sigüenza comentó que aparecía el logotipo de Whisky Lucan también aparece en el código de Boturini o nada más en Sigüenza nada más en el Sigüenza sí nada más yo no lo he visto además en ningún otro documento más que en Sigüenza sí bueno yo sí bueno un comentario en el en el en el código de Boturini aparece en la escena de Astla ¿no? el lifo que interpretas como Amimitl se ve un torrente de agua y una flecha pero si comparamos dentro del mismo Coise Boturini la flecha no es el mamalhuastli más bien el palo para encender el fuego pero te estás refiriendo a la flecha que sale porque son dos flechas diferentes digamos está la de la que está flechando el águila y la que está en el templo de Amimitl la que está en el templo la que está flechando al águila sí parece un mamalhuastli la que está en el templo no no vamos yo no la recuerdo no tiene o si tiene ahora no me acuerdo sí bueno yo veía muchas similitudes de la que está flechando el águila ah y la que está clavada yo creo que Johansson además hace una apreciación sobre eso en un artículo la cosa es que bueno pueden parecer las mismas pero para mí fue muy importante una interpretación de Luis Reyes donde hablando de Chinamit para las chinampas él dice que que el mit la flecha puede ser también las estacas o los bastones o sea que el mit no simplemente se reduce a una flecha propiamente dicha como una flecha como nosotros conocemos ¿no? para la casa sino que también podía tener una fisonomía diferente pero tú dices que aquí es igual ¿no? sí pero flecha de agua o bastón de agua o caña de agua es lo mismo o sea en ese sentido por el lo como sí exactamente alguien quería hacer ahí una pregunta el mamá ¿en Apascos? eso es una cosa bueno en Apascos que son como son flechas vamos bueno son son caños son palos palos pero se representa muchas veces como también como flechas para no sé por qué en la iconografía se representa de una manera muy similar ¿no? sí ¿alguien más? pues agradecemos la excelente conferencia que nos ha dictado María donde vemos la aplicación del análisis filológico y de una lectura muy crítica de las fuentes creo que es la pauta por seguir en los estudios modernos ¿no? ya no ya y bueno también aprovecho para hacer un comercial la interpretación el estudio que María hace del mapa de Sigüenza lo tenemos aquí a la venta en la librería es una de las publicaciones del colegio mexiquense este tal vez hasta les hagan un descuento si mencionan que vinieron a la conferencia ahí viene viene el estudio con una edición facsimilar de la pictografía entonces este ojalá puedan verlo en librería si se puede comprarlo o consultarlo en nuestra biblioteca para ver ¿puedes decir una cosita más? yo lo que quería añadir por si a alguien le interesa toda esta temática yo lo que lo que he propuesto aquí sobre el Códice Boturini lo voy a va a salir en el siguiente volumen de estudios de cultura náhuatl solamente para el que esté interesado así en el tema si quiere comparar los diferentes estudios que estamos haciendo los investigadores sería interesante por ejemplo ver ese trabajo o recordar lo que yo he hablado aquí que ya he hablado tanto que no sé si va si es suficiente si vamos si todo el mundo va a recordar tanto o y leer también lo que se ha publicado en Arqueología Mexicana el facsimilar de la tira de la peregrinación es simplemente para no voy a decir ni que sea mejor ni peor ni ninguna crítica ni nada sino simplemente para que podáis ver las diferentes en los diferentes campos en los que nos movemos los investigadores lo que yo interpreto en estudios de cultura náhuatl no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ha publicado en la Arqueología Mexicana sobre un mismo documento entonces simplemente para que sirva de reflexión o sobre análisis o un análisis crítico de cada uno de vosotros me parece como una cosa muy interesante de hacer y cada uno luego que juzgue y se vaya por el camino que más le interese pero bueno simplemente para informarles sobre eso si además este bueno excelente la publicación de 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 los códices por parte de Arqueología Mexicana no es el tenemos el Fajer Bari el LOD si es el Manuel Germán el código el código el código el código la matrícula de tributos el boturín y por no hay no hay reproducciones facsimilares de ese documento que es algo increíble es el documento que más se representa en televisión en textos en cualquier medio impreso y y bueno no hay no había hasta ahora una edición facsimilar del documento entonces gracias a Arqueología Mexicana que es una revista bastante económica pues podemos tener acceso a al bueno a la reproducción del documento en fotos porque las otras las otras publicaciones eran dibujos y los dibujos siempre cometen los copistas siempre cometen algún fallo o borran algo que es un elemento muy importante entonces bueno en ese sentido es muy bueno Arqueología Mexicana por 60 pesos o sea un códice no es es increíble un facsimil cuesta más ¿verdad? bueno nuestros facsimiles son este asequibles no son caros y de muy buena calidad bueno doctora María Castañeda de la Paz a nombre del Colegio Mexiquense agradecemos su participación como ponente con la conferencia titulada La Peregrinación Azteca Mexica una historia con diferentes versiones presentada entre el ciclo de conferencias Arqueología y la Historia de Mesoamérica el día de hoy firma el secretario general de nuestra institución el maestro José Antonio Álvarez Lobato muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos